Este es un festival en el cual resaltamos principalmente a los niños de 6, 7 y 8 años de fortalecerle los valores que se han perdido y así también identificar próximos talentos que más adelante nos verán a representar en Barran Carmeja. En este evento ya han confirmado cuatro equipos que buscarán el título. Ya han confirmado varios equipos, el cual es mixto en la categoría y es muy curioso porque es la primera vez que vamos a hacer esa en esa categoría que nos ha dado importancia. El peculato que realiza estos festivales con el objetivo de foguear al semillero, el cual estará representando a la ciudad de Medellín en el torneo Pony Baloncesto. El objetivo que tenemos para este torneo es, primeramente, fortalecer lo que son valores que se han perdido, identificar talentos y hacerle un seguimiento a los niños que próximamente nos pueden ir arrepentiendo posteriormente.